Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena del barrio y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa, va a volarme a la vista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pensamientos Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con tu gente Es bonita está la muerte con mezcales y tequila Sí, señor Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa, va a volarme a la vista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pensamientos Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con tu gente Es bonita está la muerte con mezcales y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pensamientos Siempre hay alguien que nos guida, siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con tu gente Es bonita está la muerte con mezcales y tequila Ay, 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 ay